Estaba pidiendo palarnos, sin embargo, sigue Herbisti, sigue Herbisti, aquí para Clemente, se acerca Russo para la marca, allí va Clemente, ya la pelota la tiene Román, Clemente que quiere pero no puede Herbisti, gol, gol Señoras y señores, Moche y esto vale, Moche, 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 Martín quiere Moche, goooool Ceray espera con la marca de Quiroga, lo busca Boca, 29 metros, se paran esta acción de Riquelme del arco de pozo, lo busca Riquelme, el pelotazo Riquelme Román Pasa, pasa Monzón Román tratando de construir, Moche es el que tiene la pelota, viene acompañando Viatri Sigue Moche, sigue Moche, mete el centro Moche, Viatri, solo Insiste Somoza, Riquelme, le vas a pegar, Riquelme, le vas a pegar, Palermo, Riquelme, Riquelme Golazo Fernía Se desprende Mariano Fernía, trabó Clemente, Somoza, Riquelme Allá viene Moche, se desprende Clemente, se desprende Clemente, le espera Palermo Moche, Clemente, Riquelme, Riquelme Gol El arranque de Moche, libre Clemente, aquí está Clemente, le vas a pegar Clemente Rodríguez, Rodríguez, continúa Clemente Rodríguez, Rodríguez Pega el Pochi, pica Palermo, pica Palermo, sigue el Pochi Y allí Martín, a ver qué hace Martín, metió para Moche, es el primero de Boca Pégale Moche, pégale Chávez Gol 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 Que libre acompaña Colasso, eh Buena pelota de Moche para Colasso, se va para el segundo, va Colasso, Colasso, Colasso Gol Gol A ver, antes del tercero, Moche, por arriba, Moche, 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 Moche Palermo Si, si, Martín Gol Sigue Palermo Ahí va Colasso, sigue Colasso, la pide Moche La tiene Moche, ya Martín en el área, Roman también Martín, golazo, 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 para el cuarto, Martín sexto Gol Panermo, Moche, 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 Navarro, Panermo, gol Gol Queda directo Riquelme buscará el segundo Allá va Riquelme Riquelme Gol Viene el centro, Carrizo en contra, gol Gol Viene el centro, oh, entra Palermo, estaba el segundo, Diza Urralde lo perdió por poco Arremete Palermo, lo tiene, está, 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 está Gol, 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 gol Gol Monceo, ¿no? Es peligroso con dos cabezadores como Beatri y Parermo Moche, ahí está Moche, ya está en el área, Beatri va al centro, va Lucas, ganó Beatri, gol 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 Sí, 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 Beatri La lleva Moche, va por el empate, Boca, el juego para Somoza Ahí está el expele, tiró para Moche, está habilitado, Moche viene, gol Gol Sí, se marcha Masteo Díaz está con Colasso, ahí está Colasso Quiero el área Centro de Monzón, salta Palermo, le quedó viva, ¿será? Palermo El canto de la pelota para la carrera de Diego Rivero, se va sobre el área, la cambia de frente tirándola muy bien para Palermo, Palermo de lejos, gol Afuera, Crana, lateral que hace Moche, entrega para Diego Rivero, adentro jugó sobre Chávez, Chávez amaga el renate, le queda para la derecha, tiró con los cargos Gol Gol Va tomando la presa Moche, Moche para Román, Román la jugó para el Pochichávez, de media vuelta le dio el arco, regol, el gol de Colasso, regol Gol Gol Entro, Zelay, gol Gol Se va para empatar, Román que la levantó, saltó Martín, Palermo Gol de Zelay, gol Gracias por ver el video.